a partir de ahora vamos a traer algunos vídeos hablando de modificadores más que nada porque hay mucha gente que me están preguntando y quiero ayudaros también con esto por tanto tendremos muchos vídeos donde hablaremos de modificadores de ataques combos para clases específicas de todo y hoy vamos a empezar con un pequeño combo que utilizo y que me va bastante bien por cierto esta arma que vais a ver en el vídeo es muy fácil de conseguir y os lo dejo al final de este tutorial comentaros antes que nada para que no haya ningún tipo de duda ni de lío ni que todo el mundo diga cuál es mejor el modificador o el combo que vais a ver hoy lo podéis utilizar con cualquier clase no hay ningún problema y ya que cada uno que opine lo que quiera primero vamos a hablar de estos modificadores y luego pondré un pequeño vídeo de prueba para que lo veáis en acción como siempre pues bien si os fijáis en esta arma que estáis comprobando ahora mismo aquí tengo dos modificadores y tener en cuenta un detalle como he dicho antes esto sirve para cualquier arma no está enfocado a ningún tipo de clase pero lo aconsejo muchísimo uno de ellos llamado cometas sombríos y este concretamente este modificador lo aconsejo muchísimo y os voy a decir por qué los disparos hacen aparecer un cometa que inflige x años a los enemigos dentro de un radio de 3,5 metros por tanto nosotros cuando estamos jugando en expedición que salen muchos enemigos y que se agrupan tanto viene muy bien porque cuando estamos disparando a un enemigo el cometa daña no solamente al que disparamos sino también a todos los que estén justamente a unos tres metros y medio por tanto para esos momentos caóticos donde aparecen muchos enemigos que te rodean te vienen estupendamente y como estáis viendo lo mezclo con metralla de hueso que viene predeterminado con este arma los disparos mortales hacen explotar los huesos de los enemigos y los convierte en una metralla que inflige 160 lo que sea y hemorragia a los enemigos dentro de un radio de 5 metros por tanto si os fijáis tanto uno como otro afectan a una pequeña zona pero que cuando se agrupan los enemigos pues es muy 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 efectivo con el cometa lo que haremos intentar destruir al enemigo rápidamente y esos enemigos que eliminamos se convierte en una bomba de metralla afectando igualmente a todo lo que están cerca además inflige hemorragia y si os fijáis en mi segunda arma también tengo puesto cometa sombrío y he añadido torrente de claymore pero bueno de todas formas para que lo sepáis torrente de claymore los disparos dañan a cuatro enemigos dentro de un radio de 6 metros con hoja de anomalía que inflige 76.000 en este caso torrente de claymore pues afecta a cuatro enemigos que esté dentro de un radio de 6 metros fijaros que siempre intento combinar pues dos modificadores que afecten a un pequeño radio más que nada para el tema de las expediciones este que estáis viendo ahora mismo es un combo que he estado utilizando muchísimo tiempo yo voy a dar un consejo que hice si por casualidad conseguí un legendario que tenga este modificador y que creáis que ese legendario a lo mejor no lo vaya a utilizar mucho yo recomiendo que lo desmontéis porque una vez que lo desmontéis ya tenéis este modificador para cualquier arma de hecho igualmente se lo voy a poner a la pistola nunca se lo he puesto una pistola más que nada porque no lo utilizo demasiado pero bueno oye vamos a ponerlo para que lo pueda utilizar y vamos a ponerlo en la segunda posición para que tengamos dos modificadores de rango 3 como he dicho os recomiendo que combinéis esta cometa sombrío con otro modificador que pueda afectar una vez que destruyamos al enemigo hay varios modificadores que podéis utilizar yo he utilizado metralla de huesos pero podéis utilizar por ejemplo campos de minas, explosión de concentración o cualquier mod que veáis que pueda afectar a varios enemigos cuando lo matemos una cosa que quede claro que esto no significa que sean los mejores modificadores sino que estoy explicando un combo bueno pues que utilizo muchísimo pero seguiremos trayendo más vídeos con otros modificadores para daros consejos tanto modificadores de ataque como de defensa de todo recordamos que el modificador pues va a surtir efecto cada uno tres segundos aproximadamente y ahora lo vamos a poner a prueba pero quiero comentaros un pequeño detalle yo como tengo las dos armas principales donde utilizo esta cometa cuando hay varios enemigos a la misma vez pues muchas veces lo que hago es cambiar de arma que más o menos tarda como dos segundos que es un poco menos que lo que tardaría cada cometa y fijaros que cada vez que cambia el arma el primer disparo ya afecta con una cometa por tanto en vez de esperar tres segundos podemos esperar dos segundos este método lo recomiendo solamente cuando hay muchos enemigos alrededor y dicho esto pongo un vídeo de prueba en acción y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que veáis que también es efectivo en algunos momentos. Y lo dicho, este video es para poder ayudaros con algunos consejos. Recuerda que en la descripción siempre tenemos el grupo de Discord. Pronto vamos a traer más videos sobre modificadores y combos. Si queréis alguno en concreto de modificadores de defensa o de ataque, dejármelo en los comentarios. Como siempre, espero que te haya gustado y nos vemos en otro video. ¡Chao!